La Administración Nacional de Acuaductos y Alcantarillados inauguró la introducción de agua potable domiciliar para las colonias Britania Santa María y el Portezuelo 1 y 2, ubicadas en los cantones Matasano y Cantarrana, en el departamento de Santa Ana. Los habitantes de la zona dieron gracias a Dios y a las gestiones del presidente Mauricio Funes. Salimos beneficiadas de parte de banda, pero resultó de que no fuimos informadas, no fue informada la directiva, ¿verdad? Ahora lo que necesitamos es, porque nos han dado poco tiempo, nos ha dado poco tiempo la directiva para que nosotros pongamos canaletas y todo lo que ellos piden, ¿verdad? Y todas esas personas estamos dispuestas a recibir el vital líquido domiciliario, porque es mejor pagar que al que estemos en una zozobra. Aquí apoyando a la comunidad Britania, dándole también la bienvenida al presidente, o sea, lo estamos esperando y también pidiéndole que así como apoyar a esta comunidad, siga apoyando a muchas comunidades, como por ejemplo la de nosotros, que somos personas necesitadas de escasos recursos y necesitamos agua potable y luz. Y si en alguna oportunidad nos puede ayudar, se lo estamos solicitando también. Y gracias a Dios salimos favorecidas con el proyecto, que primeramente Dios, dicen que va a empezar hoy a fines de noviembre, a principios de diciembre. Son más de 8.000 santanicos que ya cuentan con el recurso hídrico en sus hogares, gracias a las obras ejecutadas por la institución. El presidente Mauricio Funes inauguró el servicio de este vital líquido. Que a partir de ahora se van a ver favorecidas con el suministro de un líquido que es vital para mantener la salud de nuestras familias. Un saludo muy especial a Santa Ana, que es una ciudad, un municipio que siempre, desde que lo recorría y lo visitaba cuando era candidato a la presidencia de la República, me recibió con mucho calor humano y con mucho aprecio. Bueno, yo creo que la mayor parte de la ciudad de Santa Ana se han hecho 9.2 kilómetros de tubería de aguas negras, un colector principal. Se han metido un poco más de 50 kilómetros de tubería de aguas negras, de agua potable, perdón. Se han beneficiado 20 comunidades directamente y luego se ha beneficiado casi medio millón de personas directa e indirectamente con todo el proceso del cambio del sistema. Los trabajos consistieron en la perforación de dos pozos, uno de 250 metros y otro de 220 metros de profundidad, con sus respectivos equipamientos electrónicos y de bombeo. Por años estas comunidades esperaron recibir este vital servicio. El proyecto beneficiará a más de mil familias, lo cual se traduce a una mejora de calidad de vida para estas personas. El monto de estos trabajos realizados superan el millón de dólares. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaseni Ramos, ADB Noticias.